El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya recibió la invitación del presidente de Estados Unidos Joe Biden para acudir a la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Sin embargo, el mandatario nacional reiteró que su asistencia estará condicionada a que el gobierno estadounidense gire invitaciones a todos los países del continente, porque si hay exclusión no asistirá. Estamos valorando una serie de… ¿Qué factores está valorando para tomar su decisión? ¿De qué depende? Depende de que inviten a todos. Ah, esa es otra cosa. El hecho de que se desista no. El que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie. Me llegó ayer la invitación. Está fechada, como que está mal el correo, porque está fechada de hace cinco días, pero me llegó ayer. Ya voy a averiguar por qué. López Obrador aclaró que en caso de no ir, enviará una comitiva encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. Flor García, Noticias TVT.